¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias. Estos días de aislamiento social ha sido muy difícil para quienes la vida les tiene directamente un sustento para que en casa se puedan tener lo necesario para comer. Gracias a la ayuda de quienes han sido benefactores, seguimos llegando a muchas familias que reciben de nuestra mano un mercado que será de buen sustento para estos días de cuarentena. Se los agradezco a ustedes porque la única ayudita que me trajeron fue ahora. Se los agradezco a la parabólica San Jorge. Ahí estoy cocinando con leña porque se me cagó el gas y no ha podido comprar. No ha tenido curso para poder comprar el gas. Don Alonso Sarabias lustra botas en el parque 29 de mayo y sin poder salir a trabajar. Le ha tocado pasar los días de aislamiento social con los de su casa, diariamente pensando en cómo poder tener para la comida. Estamos echando esmalos porque no, no. Gracias a los vecinos a veces que los trae así comiditas. Yo soy zapatero, yo trabajo en el parque. Tengo 33 años, estoy trabajando ahí y mi trabajo es ese, allá en el parque. Las ayudas se esperan por parte del gobierno y también de las personas de buen corazón que durante estos días sean cercanos con quienes más lo necesitan. Gracias. 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 Gracias.